La falta de menos de 5 minutos para acabar la partida. 4-3 para Valenciano. Luis Lechuga y Álvaro. Están jugando contra Javi. Y David Oliver. Estamos en Guadalupe. 9 de junio de 2019. ¡Vamos Luis! ¡Aquí nada más! ¡Vamos Luis! ¡Aquí nada más! ¡Aquí nada más! ¡Vamos Luis! ¡Aquí nada más! ¡Vamos Luis! ¡Suscríbete! 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 5-4 Tiempo muerto Aquí los padres de No, no, no No va a subir No va a subir Campeón 5-4 Quedan 54 segundos 5-4 para Luis A falta de 54 segundos Más emoción imposible Más emoción Más emoción Más emoción ¡Más emoción! La partida a Lechuga La partida a Lechuga